Este es un video de agradecimiento, de agradecimiento a nuestras madres, a nuestros padres y a toda esa gente que hizo lo mejor que pudo y a quienes juzgamos tremendamente. Y es que el otro día estaba platicando con un grupo de amigas y notamos que siempre cuando hablamos de cosas íntimas, personales, de crecimiento profundo, siempre sale al tema, mi mamá se equivocó en esto, mi mamá hizo esto y esto mal, mi papá no me trató así y así, por mis papás tengo esta herida y la otra herida y luego me costó trabajo y luego todo, todo lo que hicieron mal. Y decíamos, qué interesante como decidimos enfocarnos en esa parte y rara vez en todo lo que hicieron bien, ¿no? En todas las veces que sí estuvieron, en todo lo que sí se esforzaron, en la manera en la que nos educaron, en las cosas que sí nos gustan, ¿no? Y como que al ser humano nos cuesta, como una generalidad, ¿no? Muchísimo ver los aspectos positivos y lo que sí funcionó, tendemos tanto al drama y a lo que no funcionó. Y decía una de las amigas, bueno, es que hay papás que verdaderamente lo hicieron todo mal, que uno es que no creo que sea cierto, pero en el caso de que sí, también está el hecho de que hicieron cosas mal, que aprendimos, que tal vez nos lastimó tanto y hubo tantas heridas y tanto dolor que a partir de ahí transformamos todo eso que hicieron en nuestra manera de hacer distintas las cosas con nuestros hijos o en nuestra vida. Entonces, incluso lo que hicieron mal de alguna forma también se agradece, porque también suma a las personas que podemos ser hoy. Y yo sé que es como muy debatible, porque de repente dices, no, es que hicieron todo mal y entonces quedé rota, descompuesta, no me sé relacionar, no sé tener una relación saludable con la comida, con otras personas, con el ejercicio, porque mi mamá, porque mi papá, sí, ok, pero ¿en qué momento lo que pasó ya pasó? Y puedes empezar a enfocarte en qué vas a hacer a partir de, en cómo lo vas a transformar, porque esa es tu parte de la chamba, ¿no? Y entonces en el momento en el que dejamos de darle tantas vueltas y de señalar y de encontrar culpables que casi siempre son nuestros papás, es el momento en el que nos hacemos responsables por nuestros actos, nuestra transformación, nuestro crecimiento y lo que nosotros vamos a pasar a las siguientes generaciones. Por eso creo que es importante agradecer, agradecer lo que sí fue, agradecer lo que no fue. Y dar como ese espacio a nuestros papás también y ese beneficio de la duda de que realmente estaban haciendo lo mejor que pudieron. Entonces, gracias. Gracias a mi mamá, gracias a mi papá, gracias a las mamás y los papás de ustedes. Y es un buen día para eso. Gracias. 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 Gracias.